Barcelona, España, la estación espacial china TI-ANG-ONG-1, que fue lanzada en 2011, caerá a la superficie terrestre entre el 24 de marzo y el 9 de abril del presente año. De acuerdo con The Aerospace Corporation, la aeronave se desplomará en una franja situada entre las latitudes 43 grados norte y 43 grados sur, que incluye toda África y el sur de Europa, buena parte de América, Oceanía y el sureste asiático. Si bien expertos señalan que el riesgo de que personas resulten heridas es mínimo, puesto que la fricción de la atmósfera desintegrará la mayor parte de la estación, la cual pesa 8,5 toneladas, podrían golpear el suelo fragmentos de hasta 100 kilos. Sin embargo, es muy difícil predecir el momento y el lugar exacto de la caída de TI-ANG-ONG-1, ya que completa una órbita alrededor de la Tierra a cada hora y media y pequeños cambios de orientación o en la densidad de la atmósfera pueden afectar bastante su trayectoria de descenso. Foto temática, NASA, en una entrevista para The Guardian, Jonathan McDowell, astrofísico de la Universidad de Harvard, detalló que la aeronave había estado acelerándose durante los últimos meses, de manera que hoy en día cae 6 kilómetros por semana, en contraste con los 1,5 kilómetros en octubre. China perdió el control de TI-ANG-ONG-1 La estación espacial en cuestión fue la primera que China puso en órbita y, originalmente, estaba destinada a funcionar durante dos años, pero decidieron mantenerla para recabar más información. No obstante, en 2013 lanzaron TI-ANG-ONG-2, por lo que, desde entonces, ningún astronauta ha llegado a Cuella. A mediados de 2016 que un grupo de aficionados a los satélites se percataron de que TI-ANG-ONG-1 había comenzado a dar tumbo sin control, mas no fue sino hasta meses después que las autoridades chinas admitieron haber perdido el control de la misma foto temática, NASA. En aquel momento la nave se encontraba entre 330 y 390 kilómetros de la superficie de la Tierra y, debido al choque con las partículas de las capas superiores de la atmósfera, ésta descendía, de manera que los responsables debían reajustar periódicamente su altura. Según informó The Aerospace Corporation, el último ajuste fue llevado a cabo en diciembre de 2015. En consecuencia, para noviembre de 2016 la estación había descendido por debajo de los 300 kilómetros. Foto temática, NASA Esta no es la primera ocasión en la que una estación cae sobre la Tierra. En 1979 se desplomó en Australia la estación Skylab de la NASA, la cual pesaba 77 toneladas. Asimismo, en 1991 cayó el complejo soviético formado por Salyut 7 y el módulo Cosmos 1686, que en total pesaban 40 toneladas. Comparada con estas aeronaves, TIA NG o NG1 es una miniatura. Finalmente, los especialistas remarcaron que en la historia de la exploración espacial solo una persona ha sido golpeada por fragmentos de esta índole y, aseguraron, no resultó herida. Con información de La Vanguardia, en esta nota, Barcelona Estación Espacial TIA NG o NG1. La Vanguardia, en esta nota, Barcelona Estación Espacial TIA NG1.